Todo el mundo se pasa pelando, matando, tirándole a asesinar al Partido Popular porque no tiene disciplina. A mí me parece que alguien tiene que decir, caramba, o eres popular o no eres. Pero irte a endosar el candidato de otro partido, pues claro que tiene consecuencias, particularmente si tú eres el delegado del partido en San Juan. Que Jesús Manuel falla en tomar determinaciones contundentes contra los que se pueden ir fuera de la línea del partido político en el que él está presidiendo. Yo no le creo a Ronnie de que él estaba por allí Silvestre y que él no esperaba que lo llamasen a la tarima y que lo cogió por sorpresa y que a él le salió un discurso del corazón mientras estuvo en esa tarima. Que el Partido Popular tiene que tardar un temprano en decirse, basta. Mira Adolfo, diablo, mira Adolfo, ok, vamos a tener esta conversación brevemente, pero yo tengo que tenerla. Todo el mundo se pasa pelando, matando, tirándole a asesinar al Partido Popular porque no tiene disciplina, porque no tiene pantalones, porque es un partido que no toma decisiones, que es un partido decente y no toma postura. O sea, de repente, todo el mundo critica a José Luis de Almao porque todo el mundo hacía lo que le daba la gana. O sea, viene Jesús Manuel Ortiz y empieza a implementar el reglamento, porque para algo maldita se está el reglamento y yo creo que tú y yo vamos a diferir porque tú lo vas a ver diferente a mí y yo voy a respetar tu posición. Pero te tengo que decir, Franco Adolfo, a mí me parece que alguien tiene que decir, caramba, o eres popular o no eres. O sea, igual que en mi opinión tienen que decirle a Donald Trump, o eres republicano o no eres, porque Donald Trump usa el Partido Republicano y después hace lo que le da la gana. Entonces, ¿verdad? Y ahora mismo, ayer sale a relucir en Axios, y obviamente todo el mundo está reportando esto como una noticia que se llama el Plan 47, que plantea que van a buscar gente mega leal, mega cercana a Donald Trump para hacer y deshacer en la presidencia próxima si él ganara la presidencia y que solamente va a nombrar leales, que la otra vez nombró gente del Partido Republicano porque le debía el favor al partido, porque el partido lo ayudó, pero que ahora él está ayudando al partido. Pues si yo soy los republicanos, no voto por él, pero la linda, y eso es lo que está pasando aquí, la linda, porque, ok, Donald Trump puede tener una fuerza brutal de 50 y pico por ciento de electorados republicanos, pero no gana la presidencia de Estados Unidos sin los republicanos, sin el partido, no tiene las estructuras, no las tiene y no las puede tener porque no existe otra base electoral, ni otro aparato gubernamental que pueda realmente tener las riendas y raíces que tiene el partido republicano en los 50 estados más el distrito de Washington, D.C., no existe. Igual que los demócratas, ahí es binario, o lo uno o lo otro. Los únicos que tienen estructuras, por eso no gana ningún presidente independiente, porque en la práctica tú lograr mover esas estructuras como pasa en Puerto Rico, All Politics is Local, decía Tipo Nino. Así que yo tengo que defender a Jesús Manuel Ortiz por primera vez probablemente en mi vida, pero tengo que plantearlo como que, oye, espérate, tú tienes un tipo que se va a la actividad del PNP, que levanta el nombre en la tarima, o sea, lo llamaron, vamos a plantear esto bien para que se entienda, esto no fue un pana que estaba por allí en el público y dice, yo soy amigo de Miguel Romero y estoy aquí para apoyarlo. Eso es una cosa. Pero otra cosa, macho, es que tú vengas y estás allí, te presentan en la tarima, dicen, ¡y a ti con ustedes, el pasado presidente de la Cámara, el representante José Rolando Rolino! Estoy aquí para darle el endoso a mi amigo, porque la administración de mi partido era una rajereña y ahora es que... Pues espérate, dice, pero espérate. O sea, entonces yo entiendo, y es que pasa, que el Partido Popular tiene que estar de un temprano en decirse, ¡basta! Porque Carmen Yulín también hizo lo mismo, se fue con Manuel Natal y por eso llegaron terceros, porque además de Alexandra Lugaro y el factor Manuel Natal como candidato siendo un expopular, tenía las estructuras de una unión obrera y a Carmen Yulín empujándolo. O sea, usan al Partido Popular para llamarse populares, pero no son realmente populares, así que obviamente la gente del Partido Popular tiene que algún día llegar alguien y decir, ¿sabes qué? Aunque perdamos, esto es lo correcto que hay que hacer y usted va a jugarle el juego al PNP, váyase para el PNP, y usted le va a jugar el juego a Víctora Ciudadana, váyase para Víctora Ciudadana, pero no puede ser que eterna y perpetuamente usen las estructuras de tu partido para hacer lo que le da la gana en violación al reglamento del partido que alegan ser parte y miembro. Te escucho. Mira, varias cosas, yo creo que hay varios elementos con este muchacho Ronnie Jarabo y lo que hizo allí. Lo primero que tengo que decir es que yo no le creo a Ronnie de que él estaba por allí silvestre y que él no esperaba que lo llamasen a la tarima y que lo cogió por sorpresa y que a él le salió un discurso del corazón mientras estuvo en esa tarea. Vamos, yo creo que en ese sentido el expresidente de la Cámara debería ser yo creo que más honesto intelectualmente hablando y más sincero con lo que allí sucedió. Eso yo creo que partiendo de, vamos a partir de ahí. Segundo, a mí me parece que había que amonestar a Ronnie Jarabo por la acción que tomó porque yo he escuchado en otras ocasiones donde se dice de que en el caso de Ronnie Jarabo que no hay libertad de expresión y otras cosas que se han dicho por ahí. Hay libertad de expresión y yo no tengo duda de eso, pero lo ocupa unas posiciones de liderato dentro del partido, así que esa posición se espera más de las personas que ocupan una posición de liderato cuando van a ser expresiones públicas. Así que Ronnie Jarabo, si tiene consecuencias en lo que dijo allí, el primero que debía haber esperado que tuviese consecuencias era el propio José Ronaldo Jarabo. Así que Ronnie, porque Ronnie no es tonto, vamos, Ronnie es una persona inteligente y sabe que iba a haber algún tipo de consecuencia a sus expresiones. ¿Que las expresiones fueran suficientes para la expulsión del partido político? Pues habrá que verlo. A mí me parece probablemente que fue una determinación muy grande para ahora empezar de alguna manera a recular ya por segunda ocasión, en el caso de Jesús Manuel, ya sabemos lo que sucedió en el caso de Tatito y compañía, con aquellos otros legisladores, donde después que se tomó la determinación básicamente de removerlos de toda la estructura del partido, empezaron a recular por alguna razón, ¿verdad? Porque se levantó algunas voces dentro del Partido Popular para decir que fue incorrecto, se reculó, se reunieron, ¿verdad? Y todos se cogieron de la mano y salieron entonces todos y que a fortalecidos. Pues me parece que ese es el riesgo que se va a correr Jesús Manuel aquí con lo que está sucediendo. Pero ¿dónde está el problema? Que es lo que yo entendería que es donde falla Jesús Manuel. A mí me parece, como te menciono, yo creo que había que amonestar a Ronnie Jarabo por lo que hizo, definitivamente. Si era de la magnitud para expulsarlo del partido, habrá que verlo, ¿verdad? Y el Partido Popular tendrá que atenderlo. Pero han habido expresiones bajo el liderato de Jesús Manuel, de otros líderes del Partido Popular, que no han tenido ninguna consecuencia para nada, incluyendo personas que ocupan no solamente posiciones de liderato, sino que ocupan posiciones dentro de la Asamblea Legislativa, como es el caso de Anamito Ortiz, que se fue a la actividad de Memo a decir que él votaría por él si fuese elector de Arecibo, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que quizás es el candidato del PNP más popular que tiene Arecibo, pero no deja de ser un miembro del PNP activo, donde todo el mundo espera que enradique para ser alcalde de Arecibo, ¿verdad? Así que Anamito debió haber tenido consecuencias similares, si es que hay consistencia en lo que uno está haciendo como líder de un partido, o por lo menos alguna expresión parecida con relación a lo que sucedió en ese momento. Ahí es donde yo te tengo que decir, Jay, que es que Jesús Manuel falla en tomar determinaciones contundentes contra los que se pueden ir fuera de la línea del partido político en el que él está presidiendo. Y por otro lado, ¿cómo es posible que tú tomes determinaciones más fuertes y contundentes con personas que hacen expresiones públicas X, a personas que están al día de hoy padeciendo casos judiciales por asuntos de corrupción? ¿Cómo es posible que Jesús Manuel se exprese aún más contundente porque alguien endosó a alguien específicamente a un candidato para la alcaldía y no se exprese contra aquellos que en su función pública representando el partido que él preside está siendo acusado de corrupción? Eso para mí es que te tengo que decir, Jay, que es que lo que me sorprende en doble valía en lo que serían los asuntos políticos, de que había que amonestar a Reyes Arabo, adjudicado, de que era de la magnitud de lo que se está amonestando, habrá que ver en la Junta de Gobierno si es que en realidad se puede. Pero si tú tienes consistencia en tus actos, bajo tu presidencia, que es lo que está en juego aquí, tú debiste haber sido igual de enérgico en el caso de Nermito y debiste incluso hacer algún tipo de gesto contundente contra aquellos que están siendo acusados actualmente por actos de corrupción, donde no ha sido lo suficientemente enérgico y fuerte mientras están padeciendo esos casos. Así que Jesús Manuel la tiene muy difícil y yo me recordaba en estos días, Jay, una conversación que tú y yo tuvimos hace unos días atrás, donde está padeciendo todo esto el Partido Popular y mientras tanto, fíjate lo que sucedió en el día de ayer y es que José Luis Dalmao, que aunque dijo que no iba a correr para la gobernación, confirma la secretaria de Educación, confirmó la secretaria de la Familia por un asunto que él manejó dentro de su delegación. Mira las posiciones distintas de uno y el otro en términos de cómo se están proyectando de cara a una elección general próxima. Que allá habrá que ver, ¿verdad? He escuchado comentarios de que la negociación de José Luis Dalmao para correr por el Senado es que reducen a cuatro los candidatos por acumulación en Cámara y Senado y que van a insistir para que no haya primaria en esa papeleta de Cámara y Senado por acumulación, que son cuatro que van a presentar el Partido Popular y esos cuatro se van a ir por el mecanismo alterno y no va a haber primaria. Esa es la información que me han dado sobre eso. Pero regresando a este asunto, Jay, es cómo tú proyectas ese liderato que tú tienes, cómo se proyecta ese asunto, qué tiene que decir en todo este caso Pablo José, qué tiene que decir Zaragoza sobre este tema. Eso habrá que verlo más adelante. No, y yo puedo tener mis posiciones a favor o en contra de lo que tocaba decir y eso es respetable. Y yo creo que el caso de Narmito es un caso bien particular porque obviamente la situación personal entre él y el alcalde Arecibo y Memo y obviamente lo que está haciendo. O sea, lo que está haciendo Tatito Hernández es precisamente lo que el Partido Popular debe encontrar del esnable y es que le dio una comisión y le dio ayuda para que el Partido Popular sea derrotado en Arecibo porque el alcalde de Arecibo le derrotó el candidato del Partido Popular a Tatito. Y yo entiendo eso. O sea, Tatito está molesto porque el candidato, su candidato para, o sea, para que la gente que no sigue la política todos los días entienda qué es lo que hay aquí. Los presidentes de los cuerpos legislativos logran ser presidentes porque ayudan a un grupo, a un corillo. Ese corillo es su grupete y ese grupete, Tatito Hernández, tenía su grupete, su grupo de gente. Y así funciona cuando Pereyó y así funciona cuando Ronnie Jarabo. Así es como Tomás Rivera Chatz logra ser presidente del Senado. Él te hace campañas, recauda fondos y te ayuda a su grupo. Y por eso, cuando Abel Nazario intentó crear su grupo, Tommy vino y se lo comió vivo porque Tommy se encargó de ir distrito por distrito a que sus candidatos por distrito ganaran. Y lo mismo ocurre en la Cámara. Y para que esos candidatos de distrito ganen, necesitan a alguien como el presidente de la Cámara que los identifique, los apadrine y les haga la campaña, los acompañe en las caminatas, les ayuda a pagar anuncios, les ayuda a pagar pasquines, les ayuda a conseguir los carros, ¿verdad? Este, lineado con la chulería, ¿verdad? Y todo lo que eso implica, porque así es que funciona eso. Y el que sabe de política sabe que esa es la que hay. Eso no es un asunto de gusto o deseo, esa es la que hay. Así funciona la política. Y usted tiene que lograr que ese presidente del cuerpo, os recordarán ustedes, por ejemplo, ¿cómo fue que Jorge de Castro casi llegue a ser presidente de la Cámara cuando montó una agencia de publicidad para con su familia empujar los intereses de quedar presidente de la Cámara? Tuvo que venir Sila Calderón personalmente y lograr que Carlos Vizcarrondo fuera presidente de la Cámara porque iba a ser, y obviamente Ferdinand Pérez, ¿verdad? Se encargó ahí de mover la cosa para que, ¿verdad? Ferdinand Pérez jugaba pelotaduras desde entonces. Y Ferdinand Pérez se encargó de quedar como vicepresidente de la Cámara. Y así es como funciona eso. Y tú te encargas de conseguir los carros de APA, Quimiao, y todos los letreros, y toda la cosa. Bueno, dicho eso, planteo ese asunto, yo tengo que decirte, Adolfo, que como alguien tiene que ponerle un fin a esta cosa de usar el partido de trampolín para después hacer lo que te dé la gana, digo, de nuevo, yo creo en la libertad de expresión y en la libertad de culto y yo creo en la libertad chévere, pero si tú te metes a un partido, pues hay una regla. Entonces, ¿qué pasa? Que si, y en mi caso, y en mi caso, y te voy a decir esto porque tampoco es que tú seas, sello de goma del partido, pero irte a endosar el candidato de otro partido, pues claro que tiene consecuencias, particularmente si tú eres el delegado del partido en San Juan, como lo era Ronnie Jarabo, dicho sea de paso. Así que, obviamente, yo no tengo nada en contra de Ronnie, a mí me cae súper bien Ronnie, by the way, creo que es el tipo que debió haber sido gobernador de Puerto Rico, probablemente, si no hubiera sido por las barbaridades de su índole personal que no vamos a entrar ahora. Casi fue gobernador, dicho sea de paso, él era el candidato que Hernández Colón había estado planteando como que era el candidato para sustituirle. Todo el mundo sabe que Hernández Colón le hizo difícil, sino imposible que fuera presidente de la Cámara en 1980, pacto viera Colbert, entre otras cosas para que Ronnie no pudiera ser candidato a la gobernación en el 84, eso fue parte de la estrategia de que Hernández Colón perdió en el 80 por relación al 84, evitando que Ronnie Jarabo creciera y se convirtiera él en la figura principal porque todo el mundo ahora quizás no lo ve, pero en los años 80 Ronnie era Alejandro García Padilla del Partido Popular con David Bernier, o sea, imagínate, Alejandro García Padilla pero con una oratoria de primer nivel mundial, porque esa es la verdad, Ronnie tiene una oratoria de primer nivel, así que tú tienes a un tipo con el look de Alejandro y con la oratoria y la agilidad mental de Rafael Hernández Colón, pero además con mejor oratoria, con mejor verbo, alto, tipo obviamente que tenía todo lo suyo, pero tuvo unos líos a nivel personal, unos líos de falda y privados complicadísimos, en el 92 todo el mundo sabe que es porque le pasó lo que le pasó y obviamente Melo Muñoz lo colgó como candidato porque esa es la verdad, pues él se fue y votó por el PNP, eso yo lo puedo entender, pero a nivel de partido, oye, ¿qué pasa? Que después de eso se queda con Pedro Rosselló, después de eso trabaja con los PNP, porque todo el mundo sabe que Tomás Rivera Chatz y él tiene esta relación, trabaja en las emisoras identificadas con el PNP, o sea, entonces, pero soy popular y yo no tengo problemas de nuevo en eso, pero no me digas a mí que tú no sabías si tú eres José Ronaldo Jarao, que tú vas y endosas a un candidato del PNP, criticas a la administración popular y no va a haber consecuencias, caramba, seremos gugu gaga, gugu gugu gugu, o sea, seremos aquí, o sea, fuchi caca no toque, no hombre no, sé qué pasa, que además Jesús Manuel tenía que enviar el mensaje y digo esto Jesús Manuel, pero todo el mundo sabe que Jesús Manuel no actúa solo, actúa bajo el consejo de Toñito Cruz y de otro grupo de trabajo, que le está diciendo, si no le metes una pescosa a Ronnie, el próximo es Narmito, el que te va a hacer una campaña por él es Narmito y el otro va a ser Tatito, que se va a ir a caminar con Memo, que le dio una comisión a Memo, que hizo, pues entonces, si todos sabemos eso, pues a alguien tiene que dar una pescosa para que dejen ya de usar el partido de trampolín y tiene que decir eso mismo que dijo, no voy a permitir que se siga usando el partido popular como trampolín, porque si no le dan la pescosa al asesor número 85, que hoy día es irrelevante políticamente, y yo escucho a mis compañeros analistas que dicen lo contrario que yo estoy diciendo y que plantean, ah Jay, lo que pasa es que, y son muchos, es que tú tienes que hacer irrelevante a esa persona, tú tienes que hacer a esa persona un ejemplo para los demás, esa es mi opinión, o sea, cuando, y voy a dar este ejemplo porque puedo dar muchos otros ejemplos, pero cuando tienes un empleado que está haciendo como manzana podrida, daño, tú lo sacas, tú tienes que sacar, para darle un ejemplo a los demás, ¿por qué cuando uno, verdad, ¿por qué cuando se va alguien de la televisión de un canal al otro y tenía contrato, lo demandan? Mucha gente dice, chacho, está dando publicidad gratis, sí, publicidad gratis, pero también es decirle, hey, no me copié, hey, hey, tú lo dijiste también, tú, no, sé lo tuyo y además los otros que están adentro sepan que si están bajo contrato viene pensando, ah, pues ese es el mensaje, ese es el mensaje y tú tienes que saber que tienes que enviar esos mensajes o de lo contrario te van a coger de mango bajito y al partido popular lo llevan cogiendo de mango bajito demasiado tiempo gente como Carmen Yulín demasiado tiempo gente como independentistas que sabemos que existían en el partido y que realmente trabajaban para otras cosas te escucho y volvemos a lo mismo yo lo que espero es que Jesús Manuel si tomó una determinación pues que la defienda hasta el final porque lo que tú estás planteando tienes toda la razón pero el problema es que la experiencia que tenemos en el pasado es que él se puso muy bravo y hizo lo que hizo con Tatito que yo te tengo que decir que yo estaba de acuerdo con esa posición en el caso de Jesús Manuel lo que sucedió en el pasado era que él le metió un mano a Tatito y después reculando y empezó a ir a las reuniones y no pasó nada al final del día ¿verdad? y entonces básicamente lo que hicieron fue que se dieron la mano se dieron un besito y se acabó el problema pues si aquí se le vuelve a tomar una determinación como esta tan contundente y tan fuerte con los elementos para precisamente que no sucedan las cosas que tú estás planteando que estoy de acuerdo con ella pues tienes que mantenerte en eso y defenderlo hasta el final con las consecuencias que sean pero si mañana vuelves de nuevo a empezar a decir que nos reunimos y que ahora nos queremos mucho otra vez y pues mira pues nadie te va a tomar en serio y tú te puedes poner muy bravo y mañana pues no pasa nada porque después no te llevas la dieta estamos conscientes de que todo el mundo en la vida tiene unos límites y tienes que empezar a poner esos linderos porque si no todo el mundo sabe que el que empieza a resbalar termina escocotado como decía don Pedro o quien empieza a doblarse termina en una posición comprometedora tú sabes esa es la verdad esa es la verdad ¿sabes qué pasa? que tú en algún momento alguien tiene que sacar la mano y dar la bofeta o sea en algún momento alguien tiene que decir no me respeta me respeta porque esta no es ni la primera ofensa ni la segunda y yo creo que esto va a terminar en nada pero aquí hay unos mensajes que están enviando dicho eso como tú dices Adolfo si esto termina en nada pues vendrán entonces los próximos a hacer y deshacer pero yo creo que se hace un ejemplo público también de que hay alguien que diría el partido y que no se puede criticar a José Luis Dalmau por blandengue y entonces viene alguien y ah pues espérate pues este también es malo pues no puede ser o sea o hay disciplina o no hay disciplina de partido ah que esta disciplina de partido parece un síndico del capítulo 7 del partido popular porque está liquidando el partido porque ya no quedan ninguno de los líderes del pasado con respeto porque en Mayagüez se echabaron en Pozo están echabados en Trudillo Alto están echabados en San Juan ni candidato tienen etcétera 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 o sea todos los otros casos que pudiéramos hablar ah eso sí que en Humacaba están destruidos que no tienen candidatos en casi 12 municipios ah todo eso es verdad todo eso será verdad y todo eso es cierto ah y que además de eso está planteando Jesús Manuel perdóname el PNP es quien se beneficia ahora mismo de esto porque el PNP estaba rascándose los cantos y de repente en la comunicación volvió a ser el partido eso es verdad y la estrategia pudo haber sido otra yo no la sé pero en algún momento no tiene que hacer respetar yo no puedo criticar al partido popular al presidente del partido popular José Luis Dalmán cuando no sacaba la disciplina de partido y dejaba que todo el mundo estuviera al garete y entonces criticar por lo mismo Jesús Manuel por hacer lo contrario una cosa o la otra nada esas eran mis palabras si quieres añadir algo hablamos de eso yo lo único que espero que se mantenga y si se mantiene lo respeto y me parece correcto pero que haga lo mismo con los otros que han hecho exactamente lo mismo y que no se vea entonces en el futuro de que es una presidencia de rabieta de arranques si se mantiene y defiende su posición como la está defendiendo que yo pudiese estar de acuerdo con lo que hizo y que tomen este tipo de determinaciones que se mantenga y que tenga firmeza en lo que pide y en lo que dice pero si mañana vuelve de nuevo y se comporta como todo buen popular y dice una cosa hoy y otra cosa mañana pues entonces ahí no hay liderato ahí lo que hay son pues honestamente rabietas de ocasión y entonces habrá que ver si eso es lo que se quiere o lo que se pretende como una opción para un liderato para Puerto Rico tú tienes algún conflicto ético o moral o alguna circunstancia personal que te impida ser director de campaña te pregunto esto porque están buscando uno en el PIB este y y tú y tú y tú eres una persona que puede te digo esto porque la verdad es que en el PIB yo siento que tú eres como un independentista estadista como Carlos Camero Ríos algo así de Martínez Nadal que decía que decía no si no me dan esta idea de la independencia eso o sea no sé no sé explicarlo pero yo creo que todo todo el mundo sabe verdad que yo creo que y yo creo que al igual que tú que la independencia debería ser la aspiración de todo pueblo el problema obviamente las circunstancias verdad así que si me preguntan a mí cuando me preguntan de eso que me preguntan muchísimo mi población siempre siempre es la misma bueno lo ideal sería la independencia el problema es que requiere obviamente unas voluntades que son tú sabes complejas lo cierto es que y voy a plantear esto no existe tal cosa como el derecho a la estadidad no existe el derecho a la anexión no existe ese derecho cuando usted escuche de descolonización usted está hablando del derecho a la independencia porque Estados Unidos ni ningún país está obligado a aceptar adherir otro país no está obligado puede hacerlo pero ¿qué va a pasar en Puerto Rico? pues lo que quiere Estados Unidos porque obviamente si Estados Unidos quiere darnos la independencia ¿quién se lo va a impedir? Rusia van a pegar un misil tienes que darle la estadidad a Puerto Rico o sea los chinos van a decirle a Xi Jinping va a decir no, no, no o haces estado a Puerto Rico y no haces la independencia o te declaro la guerra a los Ho Chi Minh o sea si Estados Unidos no quiere ser estado y los puertorriqueños no queremos pues ¿quién le va a meter un misil a Estados Unidos para impedirlo? así que nada planteo esto porque en gran medida si Puerto Rico puede crear la crisis debe crear la crisis que fue lo que hablamos la semana pasada pero la verdad es que a la larga aquí ¿qué va a pasar? pues lo que quiere Estados Unidos que pase y eso es una triste realidad y me parece verdad que a veces nosotros nos tripeamos nosotros mismos pensando que tenemos el control y el poder dicho eso yo pienso que Juan Dalmau al lanzar su equipo de trabajo de equipo de gobierno y demás ha logrado gente de primer nivel o sea no hay duda que son frente con los estudios de la universidad más prestigiosa los profesores pero no parece una fuerza nueva una patria nueva parece la misma gente que siempre ha trabajado con el partido independentista puertorriqueño y eso mi impresión es que hace ver como que la alianza pues no es tan aliada porque uno hubiera esperado verdad que si vamos a hacer una plataforma de gobierno pues la hagamos en conjunto no se Adolfo estoy mal en lo absoluto mira yo conozco a varios de los que de los que se presentaron ayer verdad te tengo que decir que me parece que una de las grandes personalidades que están ahí una de ellas es Jessica Martínez Birriel que es una abogada a quien distingo me parece primer nivel de las mejores mujeres en Puerto Rico en todos los sentidos de la palabra educada con una gran sensibilidad las cosas que suceden en Puerto Rico que lamentablemente no se le ha dado la prominencia que debería tener en Puerto Rico y si la hayan podido tener otros incluso dentro de ese propio partido si estás diciendo lo que todo el mundo dice que ella debería ser la sustituta o de Denise Márquez o de María Lula Santiago y eso todo el mundo lo comenta pero nadie lo dice públicamente Jessica Martínez y ella no lo va a aceptar ella no lo va a aceptar Jessica Martínez es una de las grandes mentalidades que se tiene en Puerto Rico ¿verdad? y que lamentablemente te lo digo a mi manera de verlo no se ha podido explotar como ella debería haber explotado para poder contribuir a Puerto Rico y obviamente también está el profesor Edwin Gisarrimora a quien hay que distinguir como uno de los mejores economistas en Puerto Rico yo tengo para mí es uno de los mejores incluso estuvo de profesor hace poco en la London School of Economics creo que actualmente está dando clases de tiempo en tiempo allá así que es un economista de primer nivel del mundo entero ¿verdad? y eso hay que dejarlo claro hay personas muy buenas Nelly Zambrana que también está en ese grupo que son personalidades en el área de educación y de psicología educativa que son de primer nivel pero son los mismos que siempre han estado siempre ahí no hay distintas personalidades de ninguna otra forma ¿verdad? y esa es la parte donde la alianza se está dando o aparentemente se la están tragando todos en un solo sitio ¿verdad? y yo sé que esto de alguna manera pone pienso que hay mucha gente que tengo amigos ahí o que por lo menos yo creía que eran amigos míos y que pues yo he dicho cosas aquí contigo que los ha enojado bastante aparentemente y entonces bienvenido bienvenido entonces reaccionan y dicen cosas cosas que siempre me han mantenido diciéndolas desde siempre pero pues hay unos que son más sensibles que otros pero lo que está sucediendo creo que mañana van a anunciar concretamente dónde están los candidatos y demás y me parece que hay unos asuntos que son muy puntuales fíjate que Juan no habla de la comisaría residente ni habla de la candidatura al alcalde de San Juan y yo sé que en este caso Manuel Natal se ha reunido con comerciantes en estos días para decir que él va a ser candidato a la alcaldía de San Juan y que estaba solicitando su apoyo a ese grupo de comerciantes en Puerto Rico así que evidentemente va para San Juan aunque se rumoró en algún momento que iba para una candidatura en el Senado o Cámara pero le tengo que decir que evidentemente no hay una cohesión tan tan mística como se dijo en el principio donde todos iban a estar atendiendo asuntos como si fuesen uno como si se estuvesen manejando los temas como una gran coalición entre dos fuerzas políticas evidentemente cuando tú ni siquiera le das espacio a la otra parte para que pueda contribuir con sus ideas en la plataforma que tú vas a apoyar porque ahora te digo si Victoria Ciudadana va a apoyar la candidatura de Juan Dalmau para la gobernación mínimamente deberían haber tomado en cuenta algún tipo de cosas que hayan dicho sobre alguna cosa pero cuando ni siquiera los incluyes en el tema de discusión de lo que vas a presentarle a la isla pues a mí me sorprende grandemente ¿verdad? porque qué clase de alianza es esa cosa que no me sorprende en términos absolutos porque conociendo quién es el delegado del partido independentista para la negociación con Victoria Ciudadana pues era Fernando Martín y yo sé que Fernando Martín aparte de que es un tipo muy inteligente ¿verdad? muy correcto y muy coherente en lo que dice ¿verdad? es una planadora de lógica y demás pero en sus planteamientos es un tipo bastante inflexible vamos él es bastante inflexible en lo que son sus criterios de cómo es que yo voy a negociar tú sabes oye qué fino tú te has vuelto Adolfo oye qué muchacho más fino después de decirle que era una aplanadora de lógica o sea porque la verdad es que debatir con Fernando Martín es la cosa más difícil del mundo pero tengo que decir por otro lado que lo que te acabas de decir que es inflexible y aplanadora conjunto deberían ser o sea vean uno del lado del otro no te escucho te escucho nada dejamos ahí no no tú sabes y obviamente tú no puedes dar lo que te robaron ¿verdad? y en este caso yo sé que Victoria Ciudadana no puede dar lo que le han quitado como protagonista de la cosa política porque le quitaron obviamente o ya no va a estar dentro de lo que sería el ofrecimiento político lo que hubiese sido su candidatura más fuerte que es la candidatura de Alexandra Lugar ¿verdad? salvo que mañana hagan una presentación que no se ha visto en ningún sitio y que vaya en contra de lo que la propia Alexandra ha dicho que no sería candidata ¿verdad? lo que me comentan es que Manuel Natal y Ayrma Rodríguez Rivera Lassen va a ser candidata a comisionada residente y no van a presentar van a presentar quizás una candidatura de agua para la gobernación pero más allá de eso que aparte yo creo que esa proyección es una proyección muy fea habrá que ver cómo es el planteamiento de cómo es que se van a van a coexistir las ideas de ambas candidaturas de hombres partidos políticos ¿verdad? ¿dónde es que convergen? ¿a base de qué yo te voy a dar un apoyo político? ¿cuáles son las cosas que tú vas a traer a mi plato y cuáles son las que yo voy a aportar al tuyo y como te menciono yo sé que en el caso de Fernando Martín que es un tipo que y aparentemente lo ha logrado es que se están tragando completamente lo que es el movimiento Victoria Ciudadana para el partido independentista ¿a cambio de qué cosas? porque ni siquiera lo puedes traer a la mesa a que discutan sobre nada de lo que va a ser el plan de gobierno que tú vas a apoyar como partido político o como movimiento en el caso de movimiento Victoria Ciudadana así que Jay a mí lo que me sorprende te digo aparte de que todas esas personas que están ahí son las mismas que participaron incluso en el plan de gobierno pasado son los mismos que están en el de hoy así que no hay nada novedoso y esto tú y yo lo habíamos hablado en otras ocasiones de que para estas elecciones mi posición es que ni Victoria Ciudadana ni el partido independentista van a tener la novedad que pasó en las elecciones pasadas por todos los elementos que ya sabemos de 2019 y demás me parece que contribuye aún más el asunto de que lo que tú estás proyectando con la gente que estás incluyendo que son de primer nivel nadie te lo discuta pero aquí el asunto no es y si son buenos o malos los que van a preparar el plan de gobierno es que son los mismos que estaban antes son exactamente los mismos que estuvieron antes que son buenísimos son buenísimos pero son los mismos no tiene nada de malo verdad pero en términos de novedad para presentarle a Puerto Rico para presentarle a la isla es cero y si de otra manera vuelvo y te digo si en este caso ahora que se presenta el tema de lo que podría ser una alianza entre dos movimientos políticos el partido independentista y el movimiento de Victoria Ciudadana pues cuando tú ni siquiera tomas en consideración los planteamientos que puede traer a la mesa el otro movimiento pues obviamente esto es dámelo todo a cambio de absolutamente nada tú sabes y esa relación pues ellos tendrán que trabajarla pero vuelvo y te digo no me sorprendo en lo absoluto porque conociendo el delegado presidencial para que pudiese negociar con Victoria Ciudadana que es un tipo bastante como te mencioné inflexible en su postura pues no me sorprende y que utilizando quizás algún susterfugio de su gran talento para poder comunicar pues se lo haya tragado todo evidentemente cuando vaya a ser la proyección de cómo es que se van a presentar en unas elecciones próximas Adolfo supuestamente y alegadamente será mi primera pregunta si tengo conflictos éticos y morales para poder presidir esa campaña tanto de Juan Dalmao o como director de Ciudadana lo tengo no sé de qué estás hablando este este wow pues está bien vamos a dejarlo ahora tengo curiosidad para saber cuáles son los dos porque yo no sé bueno nada este yo imagino que yo diría lo mismo de ti ¿verdad? este me imagino me imagino pero te digo hay unos muchachos ahí que aparentemente son más sensibles que otros pero no hay problemas los queremos igual mira Adolfo por último a mí me parece tan interesante ver cómo hoy sale a relucir el tema de la protesta sobre el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica y sale en todos los medios a relucir la protesta en contra del plan de ajuste particularmente de los pensionados los muchachos de la UTIER y yo voy a decir esto y yo sé que todos los medios los han tratado de disfrazar yo lo voy a decir y pues veremos a ver qué pasa pero Adolfo el problema de este plan de ajuste no es la deuda de los bonistas y los fondos puitres hay una parte que está en un escalator con los que podríamos hablar y aquí el problema son las pensiones o sea aquí el cargo grande para el aumento es de las pensiones o sea tú ver que no se explica eso al país o sea para evitar el aumento del plan de ajuste la única manera es que se recorten las pensiones de los empleados y eso obviamente el gobernador ha dicho que no güey José así que veremos a ver si hay un rescate del gobierno central a las pensiones pero ahora mismo la única forma es o bien un rescate del gobierno central o sube la luz en 15% para pagarle a las pensiones esos son los datos o sea yo veo que en la discusión pública se habla de todo menos de eso no sé Adolfo estoy mal no, no está absolutamente nada mal el asunto de lo que se está hablando aquí lo que se está discutiendo yo creo que el tema de la deuda ya está superado ya está superado en términos de qué es lo que se va a pagar y qué es lo que no se va a pagar el tema aquí sustantivo es el asunto de las pensiones de los empleados de la autoridad eléctrica los que todavía están allí verdad y que eventualmente tendrán su pensión y los que están padeciendo obviamente al día de hoy la consecuencia de su pensión y que no solamente su pensión verdad lo que tiene que ver con el plan médico que también es parte de esa pensión y todo ese paquete que se tiene ahí si nosotros como política pública como puertorriqueño queremos asumir esa parte esa deuda bueno pues habrá que verlo verdad pero de que tiene que haber o de que va a haber vamos no de que tiene que haber yo pienso de que va a haber un rescate de parte del estado como sucedía en el pasado en términos de lo que era la autoridad de acueductos y alcantarillados donde el dinero que se cobraba no era lo suficiente aquí va a haber exactamente lo mismo para la autoridad de energía eléctrica cuánta cantidad de dinero es lo que va a aportarse habrá eso es lo que habrá que ver verdad porque de que va a haber un aumento para el pago de la deuda de la autoridad de energía eléctrica eso lo despinta absolutamente nadie la cosa es saber si van a ser los 15 el 15% si van a ser los 20 dólares si van a ser los 10 pesos y eso yo creo que es la negociación que está ahora mismito en los tribunales manejándose verdad y cuál va a ser el impacto pero de que el estado va a tener que asumir una porción de eso así va a suceder mi preocupación es que por cuánto tiempo va a asumir eso porque mientras tengamos lo suficiente verdad en caja para poderlo pagar pues se atenderá pero cuando no haya dinero en caja en el futuro que se va a hacer y por otro lado y esta es mi posición de estos temas yo estoy seguro verdad que el análisis que uno pueda hacer en dólares y centavos el gobierno nunca tendrá exceso de dinero en caja yo pienso que ese dinero que uno puede decir en algunos casos de que puede ser superávit o que demás eso tiene que haber alguien allá abajo con alguna necesidad que no fue atendida con el presupuesto de tal año así que siempre esa necesidad está allá abajo y tú la ves todos los días y estoy seguro que la ves todos los días cuando sales a la calle y ve a la gente padeciendo las necesidades que tiene que padecer verdad no hay que ser un gran sabio para eso es simplemente uno salir a la calle y verlo todos los días así que habrá que ver si en la manera más eficiente de utilizar los recursos del estado es haciendo este tipo de aportación para poder pagar las pensiones de la autoridad eléctrica o sería mejor utilizado para manejar mecanismos de inversión de pequeños y medianos negocios para poderle dar aportaciones a otros individuos para que puedan echar hacia adelante en algún tipo de educación adicional en las escuelas públicas si esa es la mejor forma de atenderlo pues veremos a ver yo no creo necesariamente que sea así pero me parece que es mejor invertirlo en los otros elementos que no son necesariamente los pagos de las pensiones esa es mi posición no es ninguna otra y yo entiendo perfectamente eso es una decisión de política pública y Puerto Rico tomó la decisión de tener menos policías para pagarle la deuda de energía perdón para pagarle a los pensionados Puerto Rico decidió tener menos capacidad para poder dirigir el país en otro sentido y otros destinos porque decidimos eso es una decisión de política pública pagar más de la deuda o sea los bonistas de Puerto Rico de energía eléctrica no pero los bonistas del gobierno central y de Cofina se llevaron una tajada y Puerto Rico tomó la decisión de pagarle 1200 1500 millones verdad a cada uno 2000 millones de dólares y esos dineros que no tenemos para dar los servicios esenciales y ahora mismo tú llamas a la policía pues no hay esa es la verdad nada eso fue una decisión de política pública que la legislatura aprobó y los gobernadores firmaron así que esa fue la decisión de la gente que el pueblo eligió porque esa es otra aquí todo el mundo no asume su responsabilidad gracias Adolfo a las horas gracias Brogay